Y comenzamos con nuestra clase el día de hoy, nuestra clase de inglés. Con el cuarto grado de educación primaria, ¿sí? Dime, Javier, ¿me ibas a decir algo? Es la última clase del tercer bimestre. Así es, amigo, Javier. Esta es la última clase del tercer bimestre, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Entonces, hoy vamos a ver qué tal lo hacen ustedes porque nos vamos a ir al zoológico. Así es. Let's go to the zoo. Y, bueno, ¿qué vamos a ver en un zoológico? ¿Qué vamos a ver? A ver, dime, Mayumi, ¿qué vemos en un zoológico? A ver. Animales. Muy bien, Mayumi. Vamos a ver animales. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo es que podemos ponerle nombre a los animales, pero en inglés. ¿Cómo serían en inglés? ¿Serán igual que en el español? ¿Será similar? ¿Será diferente? Ah, vamos a ver. Me parece que hay algunos nombres que sí son iguales, ¿eh? Mmm, detalle ahí, chicos. Dice, at the zoo, en el zoológico, ¿sí? Dice, the zoo, ¿sí? El zoológico. Puede ser también conocido como jardín zoológico, parque zoológico, ¿sí? Manicherry, bueno, es un centro zoológico, ¿sí? It's a very interesting place. Es un lugar muy interesante. Where all children, donde todos los niños, and big people like to go. Y la gente grande le gusta ir. Entonces lo repito. El zoológico es un lugar muy interesante, donde los niños y la gente grande le gusta ir. There, existe ahí, o allí. Nosotros podemos ver muchos animales y escuchar su sonido, ¿sí? A ver. Akemi, ¿do you like zoo? ¿O no? ¿Do you like zoo? Oriana, ¿do you like zoo? Sí, brother. Yes, I like. ¿Sí? Sí, te gusta, ¿no? Muy bien, Oriana. Claro. Do you like, te pregunto, si te gusta el zoológico, ¿sí? Zoológico. Si te gusta, tú tienes que decir, I like zoo. O yes, I like, ¿no? ¿Sí? I like zoo. Muy bien. Muy bien, Oriana. Bueno, vamos a comenzar entonces con los animales vertebrados. Vertebrate animals, ¿sí? Vertebrate animals, ¿ok? Tenemos mamas, mamíferos, ¿sí? Birds, aves, birds. Amphibians, amphibios. Fish, los peces. Y reptiles, reptiles. ¿Ok? Javier, do you have any pets? Lo repito aquí. Do you have any pets? O sea, ¿tú tienes alguna mascota? Yes. Yes, I do. Sí, yo tengo, se dice, ¿no? Do you have any pets? Yes, I do. Very good, very good. Valeria, do you have any pets? Yes, I do. Yes, I do. I do. Muy bien, very good answer, Valeria. Very good answers. Seguimos. Vamos a ver el primer animalito. Chiquititito, es un animalito pequeñito. No hace daño este animalito. Oye, ¿cómo que no? Es un animal salvaje, ¿no? The tiger. Se pronuncia the tiger. ¿Sí? Tiger. Se escribe tíger, pero se pronuncia tiger. ¿Ok? Dice, this is a tiger. It is a mammal animal. ¿Sí? Este es un tigre. Es un animal mamífero. ¿Sí? Dice, escuche esta parte. They are very strong and dangerous. They are very strong and dangerous. Él es muy fuerte y peligroso. ¿Sí? They live in Asia. Ellos viven en Asia. ¿Sí? Y no me refiero a la playa Asia, sino me refiero al continente. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? The tiger. The lion. ¿Sí? Siempre practicando, chicos. The lion. The lion is the king of the jungle. The lion is the king of the jungle. El león es el rey de la jungla. The mature male lion has a man that covers the backside of the head. ¿Sí? El... La... ¿Cómo lo puedo decir? La melena del león, ¿sí? Es la que cubre toda la parte de atrás de su cabeza y sus hombros. ¿Sí? The mature male lion, ¿sí? Su melena. Tiende a cubrir la parte de atrás de su cabeza y también sus hombros. ¿Sí? The lion baby is llamado cat o cachorro. ¿Sí? The female lion is llamada... It's called lion is. ¿Sí? Leona. They live in Asia and Africa. Oh, África. Perdón. Sorry. Los leones bebés son llamados entonces cachorros. Y las leonas, bueno, las leonas hembras, ¿no? Son llamadas leonas, ¿ok? Ellos viven en Asia y en África. ¿Sí? Ahí tenemos al león. Ajá. A ver. ¿Cómo se pronunciará esta palabra? A ver. En castellano todos la sabemos. Es jirafa. Pero ¿cómo será en el inglés? A ver, amigo... Amigo Javier. Aquí. ¿Cómo lo pronunciarías esta palabra? Jirafa. Jirafa. Muy interesante. A ver, este, Valeria, ¿cómo pronunciarías esta palabra? Jirafa. Ah, muy cerca. Kemi, ¿cómo pronunciarías esta palabra? Jirafa. Jirafa. Claro. La pronunciación es jirafa. ¿No? Jirafa. La jirafa. The jirafes have horns and a long neck. ¿Sí? Las jirafas tienen cuernos. Y un largo cuello. ¿Sí, chicos? Miren, ve. Aquí en el dibujo, ustedes ven que tiene dos pequeños cuernitos. ¿Sí? Pero los tiene. ¿Ok? Y un largo cuello. Claro, su cuello es larguísimo, ¿no? They eat only leaves and fruits. Ellos comen solamente hojas y frutas. Por lo tanto, son herbívoros. ¿Sí? Herbívoros. They live in Africa. Ellos viven en África. Valeria, ¿cómo se pronuncia? Elefum. Very good, Valeria. The elephant. This is an elephant. Este es un elefante. His big nose is colored trunk. ¿Sí? Su gran nariz es llamada trompa. Their long teeth is colored tux. Sus grandes dientes son llamados colmillos. Estos dos dientes en realidad, sus colmillos, son dientes, chicos. They have large ears. Ellos tienen grandes orejas. Its habitat is Asia and Africa. Su hábitat, o sea, donde vive, es Asia y África. ¿Ok, chicos? El canguro. The elephant. A ver, vamos. Acá sí voy a ver. Mayumi, ¿cómo se pronunciará? A ver, vamos a ver. El canguro. A ver, ¿cómo se pronunciará en inglés? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees tú? A ver. Activa tu audio, Mayumi. Kangoo. Cerca. Valeria, a ver, Valeria. El canguro. The canguro. Más o menos. Javier, a ver, Javier. Kangol. Cerca. Kangaroo. ¿Sí? Kangaroo. ¿Ok? Muy cerca todo. Muy cerca de verdad. Kangaroo. The kangaroo has large and strong legs. Dice que el canguro tiene grandes piernas, ¿no? They carry their jones in the pouch. Ellos llevan sus crías en una bolsa. Ahí está, mira, ve cómo está la cría, ¿no? ¿Sí? Kangaroo. Así es, kangaroo. They live in Australia. Ellos viven en Australia. ¿Ok, chicos? Muy bien con el traductor por ahí. A ver. Oriana, ¿cómo se pronuncia aquí los rinocerontes? A ver. Rhinos. Ya, ese es cuando, es diminutivo de rhinos, ¿no? Rhinos. Pero acá toda la palabra, ¿cómo se pronunciaría? Valeria, tú, a ver. Rhinos. No, pero todo, todo, todo. Rhinos. Rhinos. No, 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 no. The rhinoceros, ¿sí? The rhinoceros. The rhinos are very big, great animals with six things. Dice acá. Los rinocerontes son grandes animales, muy grandes, con una piel bien gruesa, ¿sí, chicos? Quizás la piel más gruesa de todos los mamíferos los tienen los rinocerontes. Dice, they have either one or two horns on their nose. Ellos tienen, puede ser uno o puede ser dos cuernos a la altura de su nariz. Ahí está, mire, este tiene dos, ¿no? No, they live in Africa or Asia, ¿ok? The rhinoceros, ¿ok, chicos? The zebra. The zebra. Escucha cómo se pronuncia. Zebra. The zebra is similar to a horse. La zebra es similar a un caballo. ¿Sí? They have black and white stripes along their skin. They have black and white stripes along their skin. Ellos tienen líneas, ¿no? Líneas, se puede decir así. Blancas y negras a lo largo de todo su piel. ¡Profesor! They live in Africa, ¿ok? ¿Valeria? Las cebras son caballos, o sea, por ejemplo, decimos caballos y también nos podemos referir a las cebras. Las cebras son similares a los caballos, Valeria. Así es. Son muy similares, ¿sí? Hasta en tamaño y todo. Lo único que le diferencia es que tienen esas líneas, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de the bears. ¿Y por qué digo hablar de ellos? Porque tenemos varios tipos de osos, ¿sí? The bears son osos. Tenemos el brown bear. ¿Sí? Es el oso marrón. Algunas veces es conocido como el oso grizzly, ¿sí? Normalmente se encuentra en Norteamérica. Polar bear, ¿sí? Son los osos polares. Polar bear. Y por último tenemos al panda. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Esos son los tipos de osos. Los tipos de osos. ¿Está claro? Brown bear. Polar bear. Bear y panda. Hay una serie. Hay una serie inclusive en Cartoon Network, ¿no? Donde salen los osos. Los tres ositos. Que justo están acá. Los toman en consideración para ese dibujo animado. No sé si ustedes los habrán llegado a ver, ¿no? The bear. ¿Ok? Tenemos a panda polar. Y a marrón, ¿no? A brown. Ok. Dime, Valeria. ¿Me querías decir algo? Una pregunta. ¿En el oso marrón está calificado el ojo anteojos, el ojo anteojos, los diferentes osos que hay? ¿O solo es por...? No, claro. Hay muchos más tipos de osos. Entre ellos está el oso de anteojos, que es un oso nativo de nuestro Perú, ¿no? El oso de anteojos lo encontramos en la parte norte de nuestro país. Y está en un proceso de extinción. Dime, Akemi. ¿Y el oso pardo? ¿Te parece al oso marrón? Claro. El mismo, el oso brown, no es similar al oso pardo que conocemos también, ¿no? Muy bien, Akemi. Ok. Seguimos entonces, chicos. Este es fácil. De koalas. De koala. Koala is a marsupial animal that lives in Australia. El koala es un animal marsupial que vive en Australia. They have a pouch to carry their babies. Ellos tienen un bolso. Así como el canguro, los koalas también tienen un bolso, ¿sí? Donde ellos llevan a sus bebés. ¿Está claro? Sí, chicos, son similares al canguro. ¿Ok? Oriana, por favor, prende tu cámara si fueras tan amable. Gracias. Seguimos. Este es fascinísimo. Yo sé que todos lo saben. The monkeys. The monkeys. Monkeys are small primates with tail and no thumbs. ¿Sí? Monkeys are small primates with tail and no thumbs. Dice que los monos, en este caso los monos, ¿no? Son pequeños primates. ¿Sí? Son pequeños primates. Y... Un ratito, por favor. Listo. Y... Tienen una cola y no tienen pulgares. ¿Sí? Tienen una cola y no tienen pulgares. Claro, chicos. Si ustedes ven sus manos, nuestras manos tienen cinco dedos. ¿Sí? Pero ustedes saben que el dedo más pequeño es el pulgar. Ellos no tienen ese pulgar. Ellos no tienen ese pulgar. They spend... They spend a lot of time up in trees and they like to eat fruit. Dice que ellos gastan muchísimo tiempo estando en los árboles y le gustan las frutas. Le gusta comer frutas. ¿Sí? Muy bien. ¡Oh! Acá tenemos algo que es... Profesor, pero no es lo mismo que el anterior. No. Tenemos a los apes. Apes. Lo repito de nuevo. Apes. ¿Sí? Profesor, y no entiendo qué cosa es esto de apes. Ah, son los gorilas, los chimpancés y los orangutanes. Gorilla, chimpancé, orangután. ¿Sí? A todos ellos se les conoce como apes. ¿Sí, chicos? Simios. La traducción de la palabra sería simios. ¿Ok? Apes are bigger than monkeys. Dice que los simios son más grandes que los monos. Claro que sí. Los simios son más grandes que los monos. Bueno, ellos viven más confortablemente sobre el suelo. O sea, les gusta más vivir en el suelo que en los árboles. Ojo. A los monos, ¿sí? A ellos les gusta vivir en los árboles. Pero a los simios, ¿sí? Gorilla, chimpancé, orangután. Les gusta más vivir en el suelo. Ellos no tienen cola. Pero ellos pueden limpiar árboles. ¿Sí? Pero ellos pueden subir igual a los árboles. ¿Sí? A nepe is clearer than a monkey. ¿Sí? Dime, este, ¿a qué me levantaste la mano? Por eso, ¿el gorila es más grande que todos o hay alguien más grande que el gorila? El gorila es el más grande de todos los simios, ¿sí? El gorila es el más grande de todos los simios. Y hay una diferencia también muy buena, que está aquí. Dice, an ape is clearer than a monkey. O sea, los simios dicen que son más inteligentes que los monos. Dime, Oriana, ¿levantaste la mano? ¿Oriana? Oriana, ¿levantaste la mano, sí? No, profesor. No, es que lo que pasa es que he querido poner otra cosa y no se podía. Ya, ok. Entonces, chicos, estamos viendo la diferencia entre monkeys and apes. ¿Ok? ¿Sí? Seguimos. The camel. The camel. They are recognized by the hump on their back. They are recognized by the humps on their back. Ellos son reconocidos por sus jorobas en su espalda. Claro que sí. They live in the desert of Asia and Africa. ¿Ok? Ellos viven normalmente en el desierto. Sea de Asia o de África. Existen de dos tipos. Perdón. There are two types of them. There are two types of them. Existen dos tipos de ellos. Los dromedarios que tienen solo una joroba, como está acá. Mira, ve. Acá tiene solo una joroba. ¿Lo viste? Y el background. ¿Sí? Que tiene dos jorobas. Dios, qué barbaridad. ¿Por qué justo ahora? ¿Sí? Entonces, le decía, el dromedario, ¿sí? Con una sola joroba, ¿sí? Y el bactrian, que vendría a ser el bactriano, ¿sí? Si podemos traducirlo. Que tiene dos jorobas. ¿Ok? Humps es joroba. ¿Sí, chicos? Muy bien. Akemi, dime, por favor. ¿Quién tiene jorobas? ¿Algo les pasa? ¿Qué tienen en la joroba? No, ¿por qué tienen jorobas? ¿Cómo, cómo, cómo? Disculpa que me repite, por favor. ¿Por qué tienen jorobas? Ah, ya, ok. Los camellos están en el desierto, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿En el desierto hay agua? No hay agua. O sea, ni llueve, ni nada. Lo que hacen los camellos en esa joroba es acumular agua y grasa. ¿Por qué? Porque como ellos no van a comer quizás por días, esas jorobas les sirven como almacén. Y cuando no comen, utilizan la energía en las grasas y el líquido que se encuentre en sus jorobas. Cuando haces un viaje muy largo y el camello no ha comido nada, después de varios días, tú vas a ver que su joroba se hace más chiquita. Y es porque, como no ha comido nada, ha gastado todo el agua y la grasa que se encuentra en sus jorobas. Eso es, Akemi. Bien, seguimos. Ajá. A ver. ¿Cómo se diría en inglés, Valeria? A ver. Al hipopótamo, ¿cómo lo conocemos? Hi. Ya. Oriana, tú a ver, dime. Oriana. Uy, uy, uy. Oriana tampoco. ¿Cómo, cómo, Oriana? Hype. Hype. A ver, amigo, Akemi. ¿Cómo sería? Nada, tampoco. Hypo. Hypo. ¿Sí? Se pronuncia hypo. Hypopótamo. ¿Ok? The hypopótamo is a semi-acuatic animal. ¿Profesor? The hippopotamus is a semi-acuatic animal. ¿Sí? El hipopótamo es un animal semi-acuático. Dice, they are big, heavy, and dangerous. Ellos son grandes, son pesados, y son peligrosos. Ellos viven en África. ¿Sí? Ellos viven en África. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Profesor, ¿por qué los hipopótamos son peligrosos? Ah. Nada. Amiga Valeria, si tú te acercas a un hipopótamo, el hipopótamo tiende a ser dominante de su zona, ¿sí? De su área. O sea, ellos son muy territoriales. Entonces, ellos tienden a proteger la zona donde se encuentran. Si tú te acercas, por más que tú vayas con buenas intenciones, ¡ay, qué bonito! O sea, ellos piensan que eres un peligro para ellos. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente tratan de defenderse y te pueden atacar. Ellos tienen unos colmillos muy grandes y muy duros. Y de un solo mordisco, hasta podrían hacerte heridas muy dañinas que podrían llevarte a la muerte. ¿Sí? Así que, a tener bastante cuidado con eso. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso es de hipo. ¿Sí? O, si quieres el nombre largo, hipopótamos. Hipopótamos. ¿Ok? ¿Sí? Very good. Seguimos. Ajá. Ahora tenemos reptiles. Reptiles. ¿Sí? Los reptiles. 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 Tenemos a los lagartos, también conocidos como alligator. Alligator. ¿Sí? ¿Sí? Turtle. Turtle. Las tortugas. Turtle. Y las víboras snake. Snake. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Alligator. No, porque... Turtle. And snake. ¿Ok? Si alguien quiere hablar, me levanta la mano, por favor. Gracias. Bien. Tenemos ahora the bears. ¿Cuáles eran los bears? Los pájaros. Las aves, ¿no? Muy bien. These are bears. They have wings, but some of them can fly. ¿Dice? Esos son los pájaros. Ellos tienen alas. Pero algunos de ellos no pueden volar. Por ejemplo, peacock. A ver, ¿quién me dice qué cosa es este ave? ¿Sí? Un avestruz. El pavo real. El pavo real. El pavo real. El peacock es el pavo real. Y el ostrich sí es un avestruz. Ostrich es un avestruz. ¿No? Muy bien. Swan. ¿Qué será Swan? ¿Quién me dice qué será Swan? A ver. Cisne. Cisne. Muy bien. Cisne. Ayumi. Muy bien. Y aquí, pobesito. Mira qué bonito que está. Muy chiquitito, chiquitito, ¿no? Duck. Patito. ¿Qué será el duck? Patito. Muy bien, Valeria. El patito o el pato. ¿Y el goose? ¿Qué será el goose? Cisne. No, no, no. ¿Cómo se llama? No, no es el cine. El cine es Swan. ¿Qué será el goose? Ganso. Muy bien, Valeria. El ganso. Macau. A ver. Loro. No. Loro es parrot. ¿Y el macau qué será? El guacamayo, ¿no? El famosísimo guacamayo. Camayo. Muy bien. Y aquí tenemos uno facilito, ¿ah? ¿Cuál será este? Tucán. El tucán. Muy bien. Dice, this is a bird nest. Este es un nido de aves. This is a bird nest. There are three eggs in the nest. Hay tres huevos en el nido. ¿Sí, chicos? Muy bien, muy bien. Eso ha sido todo. ¿Y de qué paloma eres, profesor? ¿Cómo? De qué aves. ¿De qué aves será? No lo sé tampoco yo. Ok, chicos. Vamos a continuar entonces ahora con una pequeña práctica. Saquen una hoja. Rapidito, rapidito nomás. Rapidito. Las preguntas van a ser facilitas, ¿ah? Vamos a ver si han prestado atención, ¿sí? Pregunta número uno. Sí, es práctica, Oriana. No soy Oriana, profesor. Profesor, también que lo escriban en el chat. Ya, lo voy a escribir en el chat. Número uno. Dice. Escriba jirafa en inglés. ¡Facilito! Escriba jirafa en inglés. Escriba jirafa en inglés. ¡Dos! A ver, una fácil, ¿ya? Una para que ustedes... Profesor, eso no es fácil. No, pues la que viene va a ser facilito, pues. Profesor, yo tengo suerte porque lo he escribido todo. Ya, pero eso sería plaje, pues. Ajá. Dos. Escribe... El nombre... De un oso en inglés. A ver. ¡Facilito! Esa está más fácil todavía. Hay tres tipos de oso, ¿sí o no? Que hemos visto el día de hoy. Entonces, tú tienes que escribirme solamente uno de ellos. Nada más. ¿Sí? ¡Facilísimo! Eso está bien fácil. Número tres. Por si acaso, todas las preguntas están en el chat. ¿Sí? Número tres. ¡Ah, ya! Muy bien. ¿Qué significa... ¿Qué significa... ¿Qué significa... ¿Qué significa... la palabra... Apes? Apes. Se escribe Apes. A-P-E-S. Se pronuncia Apes. A-P-E-S. Se escribe... Apes. A-P-E-S. ¿Sí? Está facilito. Facilito. Oriana, activa tu cámara. Javier, activa tu cámara, por favor. ¿Están en evaluación? ¿Sí? Oriana, activa tu cámara, por favor. ¿Perdón? ¿Javier? ¿Se me ve? Sí, 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 se te ve, Javier. Oriana, activa tu cámara, por favor. Cuando entra el chat, no se ve. Se apaga. No sé por qué. Sí, se va, pero... Ah, se apaga, profesor, cuando entró el chat. Sí, lo sé, lo sé muy bien. Más que apagarse, ustedes se quedan quietos. Así, ¿ya? Ok, seguimos, seguimos. Número cuatro. Número cuatro. Ahora sí, chicos, una difícil. Una súper tranca. ¿Ya? ¿Cómo se escribe hipopótamo en inglés? Ya está. Más fácil no puede ser, chicos. ¿Cómo se escribe hipopótamo en inglés? Ya, pues, está facilita. Esa está facilita. La versión corta, hermano. Suficiente. ¿Para qué más, chicos? Bien, ¿alguien ya terminó? Su machina. Oriana, activa tu cámara, por favor. Oriana, preciosa, activa tu cámara, por favor. ¡Bien! Si ya terminaron, me pueden enviar su foto, ¿sí? La foto de... Rosar. La hoja. El hipopótamo lo ponemos en el modo facilito o en el modo difícil. No, la de modo fácil nomás. La de modo fácil nomás, este, Akemi. No hay ni problema. Ya. Oriana, activa tu cámara, por favor. Oriana. Muchas gracias. Profesor, ya terminé. Si ya terminaron, me pueden enviar la foto de su examen, ¿sí? No hay ningún problema. Ok, profesor. Chao, profesor. Ok, ok. ¿Sí? Está recontra fácil. Está recontra fácil, chicos. Vamos. Ustedes pueden. Ustedes pueden, ¿sí? Ustedes pueden, chicos. Vamos. Bien. Así estamos terminando la clase el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí?